la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 4.813 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 62-39. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros ganando el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano, con un delegado de confianza en la región Caribe y disputa la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 2, 71-32. 71-32 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 16 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña. Desde el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Les contamos además que Cayo paga más de supergiros, por eso felicitamos al afortunado ganador de 64 millones de pesos en el municipio de San Marcos, Sucre. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza.